A sus 88 años falleció el Dr. Gustavo Varela, gran entusiasta del béisbol en el municipio de Ocotal. A la edad de 88 años falleció Gustavo Varela Avanza, uno o el primer odontólogo de los y las ocotalianas, personaje que demostró el amor a Ocotal sobre todas las cosas en este mundo. Un personaje empedernido, entusiasta y promotor del béisbol en el municipio. Él va a dejar un vacío muy grande en la vida de nosotros y en la vida de muchas personas. Era una pasión al béisbol, el amor que le tenía a las personas que amaban al béisbol. Yo iba a Granada con él y él nos enseñaba cómo saber cuál era el mejor bate. Y él hacía así las pelotas. Varelita, a como muchos le decían por cariño, siempre respetó los niveles culturales, educacionales y religiosos, de los bien vestidos, de los encorbatados, los descalzos. Si se le saludaba nunca alguien quedó sin respuesta a este gesto. La esquina, la puerta de su casa son testigos de su sencillez y de cuantas tertulias y anécdotas se contaron para que las risotadas fluyeran sin temor. Él es granadino, él era bueno, tranquilo y amable con toda la gente. Recordarlo por todos sus anécdotas y todos sus cuentos y su historia que contaba de Ocotal y sobre todo de Nueva York, porque él es el fundador de la Federación de Ocotal. Sus familiares y amigos le despidieron hasta su última morada la tarde de este pasado 27 de marzo. Reconociendo el legado de ese hombre, hizo mucho por el béisbol en Nueva Segovia. Aquel que se conduce bien en esta vida, así tiene que ser recordado. En Ocotal Nueva Segovia, Jorge Corrales.